Música Bienvenidos a Motoaventurero El día de hoy van a poder tener el placer De ver toda la vía Desde el inicio del Parque Nacional Henry Pitier Hasta Okumare de la Costa Y luego hasta Cata Así que no se lo pierdan Música 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 Perdón La Vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video